Está confirmada, mañana se va a hacer. No te digo a qué horario, pero no sé, como a las 6 me dijeron algo así. Muy bien, lo importante ahora es que por lo menos el vehículo está y la persona responsable también. Sí, 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 está todo, por lo menos. ¿Da un poco de tranquilidad eso? Sí, 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 para Romanela más, viste, y sus hijos. ¿Cómo sienten que se está desarrollando la causa y cómo está actuando la causa? Bueno, qué sé yo qué decirte, no, yo creo que, bueno, se movieron bien, viste, en un... Tandiles, chicos, ya se tendría que haber claro, haber visto hace rato, hay nomás de 4 o 5 horas se tendría que estar porque, chicos, tenemos cámaras por todos lados porque, viste, y ya no encontré tanto tiempo que pase. Y los vecinos también, viste, porque hay gente que dice, sí, porque vivían acá y hacía 3 días que no se veía el auto. Vos no te podés meter tampoco muchos quilombos también, viste, pero, bueno, pero por lo menos ya tenemos esperanza de que Romanela va a descansar en paz, me alegra mucho, la verdad que la policía se movió bien en Tandil.